Cada vez son más frecuentes las protestas de diversos sectores de la sociedad panameña ante la falta de soluciones a sus comunidades. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, aunque no lo quiera aceptar, está obligado a realizar un giro de timón del Estado panameño de manera urgente, porque el país con los escándalos del llamado paraíso fiscal, el caso Mossack Fonseca, Huáquet, aunados al problema del transporte, la inseguridad y un alto costo de vida, está minando y desmoronando al gobierno en todas sus facetas. Esta mañana, un grupo de transportistas decidió realizar una caravana y cierre en la Vía España, afectando a miles de panameños que desde muy tempranas horas se dirigían hacia sus lugares de trabajo. Pero lo grave no es la protesta, sino que dentro de este grupo de transportistas surgió la idea de conseguir 500 firmas para llevarla a la Asamblea y que se declare la incapacidad de Varela en gobernar. Casos de mandatarios que tuvieron que salir del Estado por incapaces, se recuerda la del expresidente de Ecuador, Abdalá Bukharam, ahora se le separa del cargo a Dilma Rousseff en Brasil y así hay otros casos más que hacen pensar al panameño común. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico del país no existe esta causal para desligarlo del cargo. No obstante, lo que sí es cierto es que si algún grupo político u organización hiciera un ejercicio de esta naturaleza, el resultado contra el gobierno de Varela hubiese sido abrumador, porque con tan solo dos años de gestión, la calidad de vida del panameño se ha ido al piso, los escándalos no cesan ni dentro ni fuera del país, las denuncias por corrupción a la orden del día, la inoperancia e incompetencia de los ministros, directores y demás jerarcas del gobierno es notoria, las protestas en las calles son más frecuentes, aunque lo que no cesan son las persecuciones hacia los políticos adversarios al actual régimen. Para los detractores del gobierno, si se recogieran firmas de los panameños calificando la incapacidad del gobierno, se necesitarían más libros que el propio padrón electoral para poder anotarlos.